Seguimos en The Dice Land, vamos a liberar a Jeremma, la pobrecilla, la segunda vez que lo dices, pero bueno. El salvaje podía morir, pero me salió de mi ciudad para ir a la ciudad, para ir a la escuela, así que sé que una persona solo puede perder tanta sangre. Seguimos en la caja para salir de él, y cuando lo intentó abrir, usando ese computador, se abrió el mundo. Se abrió todo el mundo, se abrió el Windows. Me he visto el laboratorio. Vamos a buscar la vacuna. que fácil lo he dicho si vamos a la cárcel vale pues lo he dicho ahora cuando ya no podemos volver osea también así significa que ya no le queda mucho juego no se ve nada de la explosión estoy responsable por muchos de ellos estar aquí así que si los traes a mi ellos me matan y luego a tu mmm interesante y a Sinamoy y al resto que les den por culo acto 4 así que no son 3 capítulo 16 bajo llave vea lo clásico apunta la cabeza Tito Andrónico pues vamos eres tú Mowen no se vea lo que ni los y y los La infección está en todo lugar. Hay una contingente de sobrevivientes, pero antes de que los pudiéramos llegar, fuimos atacados. Y vean esto, el que me mató la cabeza estaba perdiendo la mitad de su cabeza y la mitad de su dedo y me mató. ¿Tienes algún equipamiento? ¡Ey, pero eso es lo que pasa! Botiquín grande. Solo venden botiquines, así que les voy a comprar todos los que pueda y ya no puedo más. Estoy lleno de precios. No, hombre. ¿Crees que han estado pagando? ¡¿Qué diablos?! ¡Mira a la feina en ese! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Era feina como la cabeza! Probablemente infectada. ¿Qué ahora? Este es Titus? Sí. Titus acabó ahí. ¿Estás infectado? ¿No me reconoce, hermano? Tal vez lo hago, tal vez no. ¿Te reconoces estos? Bien, hermano. Pero lo que realmente necesito es un par de esos, ¿verdad? Ayudaros ante vosotros... ¿Vas a entrar hacia un gran mechón? ¿No ha estado en el primer giro? ¿Vas a entrar en el primer giro? ¿Nos han hablado de nuestra mujer? Se están infectados, no se infectados. Tal vez las podrás ayudar a vosotros. ¿Es verdad? ¡ suka! ¡Vas a entrar a los metros! ¡Vas a entrar a los Blocs C! ¿Oes han escuchado lo que diga? ¡Es verdad que la señora dice! ¡Vamos a entrar a los Blocs C! ¿Vas a hablar de nuestro gato, ¿verdad? ¡Eesto habló con nosotros también, hermano! Pero, de alguna forma, no podíamos ayudarnos a los otros. ¡Nos podíamos ayudarnos a ver con nosotros. Pero en vuestro caso, vamos a ver, pues nada misiones pagafánticas en la cárcel. Vale, vamos a hacer primero la secundaria, si vamos a hacer primero la secundaria, por lo menos una hay, que la veo ahí ya, supongo que más de una, si ahí ya hay dos, deja de gemir, estamos en una prisión llena de tíos salidos, deja de gemir... Me hace que un chute... Drogs, you know what I'm saying? You have no money... Then that fucking dealer is hiding out in his cell, and he has everything in there. I need something now, brah! Whatever you can fucking find. Here you are, peeya, drugs... I'll see what I can do. Yes, okay then. Cell 19. His stash is in there somewhere. Viva muerte... Vivo, muerto, muerto, no lo sé. Fue un ácido. Hey Razz, esas cosas... no es el mayor problema aquí. Espero que lo entiendan. ¿Has oído de... el butcher de Banoy? ¿No? Hay muchos asesinos, psicólogos en este cajón. Pero hay un moque que nadie se culpó. Su hermano tomó una macheta y le cortó toda su familia cuando era 9, hombre. Y los asesinos se salen a libre y se asustan a todos. Gangsters, rascos, terroristas, hitmen por la mafía rusia. Todos están en sus pantas. Pregues a esa mierda y vas a hacer un montón de amigos. ¿Quién está aquí? Pues vale, el fin de ser... Ok, entonces. Si eres una locura, entonces miras. No sé dónde vas. Pero si yo fuera tú, me seguía los cuerpos muertos. Los que no caminan, quiero decir. Vale. Vamos a ver. Vale, esto no va a atacar. Esto es... Esto es igual. Que buena gente sois, ¿no? Cabrones. Todo esto lo ha hecho un tío solo? No se jode... Una bellísima persona. ¿No te vas a salvar esta maldita chica para nosotros? Si es demasiado tarde... Ella va a hacer una mierda de mierda. Puedes ver los ojos en tus ojos, amigos. ¿Te piensas que soy maldita, no? Pero es el mundo... ...que es maldita. ¿No? No, yo lo hago. No, yo lo hago. No, yo lo hago. Ah, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Que puta. joder piqueta ahí va el carnicero de Ebonui pues abre, tonto perdido la puesta, hijo puta cabrón ahora solo tenemos que ocuparnos de esos zombies el fin de sed hola, otra katana negociar con Arthur a ver, un momento misiones vamos a tocar rodeo inútil cantina pero no hay ni un bocadillo que llevarse a la boca hebra pues no se abre vamos a entonces hay que activar hay que activar la misión principal y ya podremos ir seguramente a ver el fin de sed no vamos a poder mejorarla ni de coña al tope por pasta 150 pavos estupendo cerro de bich cerro de bich cerro de bich para no tener miedo con todos los notas de estar aquí es que ya ves será pena que Titus dijera que no se tocan cosas que aparecen y de repente desaparecen el juego me trolea un poquito el juego me trolea un poquito vale estupendo no ha sido difícil ni mucho menos en algún lugar de por aquí tiene que estar la la misión secundaria del tío este de la droga otro más no me jodas no es solo un matón no es solo lo esquivo pero me da igualmente voy a salir para salir del control y abrir las celdas no es solo un matón no es solo un matón Ya empezamos No, 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 no No me jodas que Vale, uff Putas armas que desaparecen si me aguanto Pero tío, si me movió Si me movió, cabrón No, 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 no You need to unlock doors Go to the control room and figure it the fuck out Álvaro Sánchez A vueltas, a vueltas No me toques los cojones No, 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 no No, 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 no ¡Jodí este juego! ¡Qué rayada! ¿Y dónde ha salido ese ahora? Y el matón también está... Me cago en mi puta vida... Todo recuperado, ¿eh? ¡Ok! ¡Vamos! Y si algunos de esos freaks vienen a correr... ...sabes qué hacer, ¿sí? ¿A qué esperas? Detrás de ti va el primero... ...la lógica aplastante... ...la lógica aplastante... ...la lógica aplastante... ...la lógica... ...la lógica... ...la lógica... ...la lógica un error, ¿y tú? ...verdad, ¿y yo? ¿De plomo o qué? no y cuando era humano pues ya está ya hemos salido de sitio bien a ver vamos a reparar no tengo la pasta la verdad es que ni lo quiero o sea es un arma buena pero no pero no otro pero ya sabemos a dónde cago en todos consigue munición en la armería de verdad traiga a lo tanto de esos armas y toda la armadura que puedes llevar mis chicos te mostrarán el camino yo estoy esperando aquí con los movimientos y las madres no te preocupes ahora estén seguros con nosotros a menos que intentes me El rehen es y tal, pero bueno... No puedo cogerla... Espera un momento... Esto vamos a vender... Esto es para ti, no lo quiero pagar Hay algún objeto que sea muy caro... Bien... Vamos a pillar la pasta justa para repararlo... Eh... Vender... Vale... Bueno... Nos vamos a quedar peladísimos... Bien... Tengo 86 dólares... Bien... Bueno... Que bajamos por ahora... Nos vemos en el siguiente vídeo... Como veis... 92%... Ya no debe de quedar mucho... En... No sé... 3, 4, 5 vídeos... Ya acabaremos... Hasta ahora... Hei hei...